Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, vamos con un videito corto a ver qué pasa con el correo electrónico que nos envía RoboForex para nuestra inscripción y verificación de cuenta y no nos llega en algunos casos y ya he descubierto el porqué y es algo que parece muy grave porque estamos hablando de una compañía gigantesca como Google y creo que acabamos de descubrir un error en su sistema o por lo menos algo que yo no sabía. Por defecto tenemos configurado tener nuestra bandeja de entrada en recibidos, nuestro principal como recibidos y resulta que el correo electrónico llega pero no aparece en este lugar. Bueno, primero veamos qué es RoboForex. RoboForex es un exchange o un broker de Forex que tiene muchas características avanzadas respecto a robots y copy trading se refiere. Entonces en RoboForex podemos copiar operaciones de otros traders, podemos afiliar personas a que copien otros traders y podemos también montar bots que trabajen con este broker gracias a su amplio sistema de APIs y su robusta plataforma. Es una plataforma demasiado robusta que mueve muchísimo volumen de mercado. Así que nos registramos el día de ayer en RoboForex y no pude hacer esta verificación del email. No la pude hacer porque no me llegaba este correo que decía acá que me habían enviado el correo. Le di muchas veces enviar de nuevo, enviar de nuevo y nunca me apareció. Como pueden ver acá, no tengo ningún correo de ayer de verificación de cuenta de RoboForex. Solamente tengo registro, tengo documento, tengo dirección de residencia, tengo registro de una cuenta nueva. Porque recordemos que dentro del broker podemos crear varias cuentas. Tenemos cuentas que son para cada tipo de trabajo. Nuestro capital puede estar distribuido en varias cuentas. Creo que son ilimitadas dentro del sitio. Si es para copiar, si es para hacer trading, si es para un boot, si es para lo que queramos hacer. Una cuenta real, una cuenta demo. Todo esto está en el exchange configurado para que podamos crear muchísimas cuentas. Entonces creamos la cuenta y no estábamos verificados. Mi correo no llegaba. Entonces mi correo, ya analizando, yo dije, pero bueno, tiene que estar en recibidos. Porque se supone que es un correo recibido. Y aquí es donde entramos en el tema de Gmail. Gmail nos filtra, no sé por qué, de algún modo filtra algunos correos y nosotros no los vemos. Esto te puede suceder y puede ser muy, muy perjudicial para algunos casos importantes. Alguna notificación de un crédito, de un cobro, de un pago. En fin, hay muchos correos que pudieran no ser mostrados en tu bandeja de recibidos. Y esto nos puede perjudicar porque pues nunca recibimos ninguna notificación, ningún correo. Pero realmente sí lo recibimos. Lo que pasa es que no lo teníamos en la configuración por defecto. Entonces aquí tenemos destacados, tampoco está, pospuestos, no tengo nada, enviados, que es normal, borradores, bien. Bueno, aquí tengo yo unas cuantas etiquetas. Y aquí donde está el más, es muy importante que vamos a esta parte. Yo pensé que el correo había llegado como spam. Al haber llegado como spam, pues lo hubiera podido ver. Porque yo revisé mucho mi carpeta de spam. De hecho aquí llegan muchas cosas interesantes en algunos casos. Eso yo creo que todos lo sabemos. Los que no pues, de cada página que te envía un correo te advierte que revises tu carpeta de spam. Porque es posible que lo tome como spam si trae código HTML o si trae algunos elementos como imágenes, links y demás. Entonces esa es la parte. Y aquí en categorías, pues obviamente tenemos lo de social, notificaciones y foros. En social pues no creo que estuviera. Aquí está todo lo de Facebook, lo de Twitter. En notificaciones tenemos ese el registro. Y en foros, bueno tampoco estoy inscrito en foros, no tengo nada. En promociones me imagino que habrá un montón de cosas. Sí, registro de nuevo cliente. Y mire aquí está las cuentas. Y aquí dice administrar etiquetas. Pero tenemos que ir a esa esta que no hemos hablado. Todos. En esta que dice todos. Es ahí donde tenemos el código. Miren que en ninguna nos ha aparecido código de confirmación. Y nos aparece es en esta carpeta de todos. Ahora, si es una carpeta diferente. Si es un correo distinto. La etiqueta sigue siendo recibidos. Entonces, si la etiqueta es recibidos. ¿Por qué no lo encuentro en mi carpeta de recibidos? Aquí yo no tengo ningún código. El 10, el 9. Vamos aquí al 9. No tengo ningún código de activación de Roboforex. Pero si voy a todos. Acá en más. Luego en todos. Sí aparece el correo de confirmación. De hecho, no es un solo correo. Creo que hay varios. Porque lo mandé muchas veces. A ver, es una hora. Este fue el último que me llegó. Y miren cómo está en la carpeta todos. Y aquí tenemos creo que otro código. Miren lo que está. Cuatro veces lo envié. Pero nunca me llegó a la carpeta. Ni spam. Ni recibidos. Que es las dos que habíamos revisado. Y que revisaríamos naturalmente. Porque es la forma como hemos venido usando. Nuestro correo electrónico. Así que. Mucho cuidado. Porque esta información es bien importante. Creo que es un error de Gmail. A mí me parece que es un error. Porque si es un correo que está en la etiqueta recibidos. Debería aparecer en mi bandeja de recibidos. Así que. No tengo por qué ir a buscar en otras carpetas. En otro tipo de configuraciones. Debido a que estoy recibiendo un correo electrónico. Que sí está en el correo. Pero que no se muestra en la parte donde está esa etiqueta. Que sigue siendo un recibido. No es un spam. Porque si vamos al spam. Por ejemplo. Aquí vamos al spam. Y ellos acá no están etiquetando. Miren que no hay etiquetas. De parte de los correos llegados a spam. Es decir. Ellos lo filtraron. Lo enviaron a spam. Así que. Creo yo. Que aquí hay algo bien interesante. Que es. Estar atentos. A esta parte de Gmail. Que no te muestra esos correos. Algunos correos. No sabemos qué tipo de correos. Si de pronto es por el link que traen. El tipo de programación. Pero. Hablando con otras personas. Nos dimos cuenta. Que tenían correos en su. En su email. Que no habían podido leer. Y que ya incluso. Fueron noticias pasadas. Y lucharon con el tema. Dejaron ahí. Pero después dieron cuenta. Que sí había llegado el correo. Pero no habíamos revisado. En la carpeta. Todos. Así que. Espero les haya servido. La verdad. Yo reconozco. No lo sabía. Si lo sabían. Me parece genial. Porque no se han perdido. Ninguna novedad. Con respecto. A sus correos electrónicos. De algún tipo de plataformas. Si lo. Y si no lo sabían. Pues. Lo agradezco muchísimo. Que. Lo puedan compartir. Que le puedan dar un like. Un me gusta. Un compartir. Sería genial. Suscríbete. Si no lo has hecho. Porque. Vamos con información así. De valor. Y pues. No todo lo sabemos. Yo reconozco que. No sabemos todo. El internet es muy grande. Y hay que tener información. De muchas fuentes. Para estar siempre actualizado. Y ahora. Vamos finalmente. Con lo que es. Los tipos de cuenta. Y los capitales del boot. Nosotros estamos. Comercializando un boot. Que trabaja con Roboforex. Es decir. Con el broker Roboforex. Y ha tenido unos muy buenos resultados. Estamos hablando. De un 10. A un 40%. Aproximadamente mensual. Lo cual me parece. Bastante interesante. Y recordemos. Que es con Forex. Donde los brokers. No se quedan con nuestro dinero. Fácilmente. Es decir. Es muy difícil. Ver un broker de Forex. Cerrado. O incautado por la SEC. O cerrado por el FBI. Bueno. Como nos ha pasado con. One Broker. O con BTCE. O con algunos otros tipos. De plataformas. Porque ellos. Al manejar estas monedas. Dólar. Euro. Australiano. Yenes. Ellos están regulados. Por demasiados entes. Y puede ser. Que no estén dentro de la regulación. Pero. Si están vigilados. Por lo menos. En el momento que empiecen a ver. Fallas en el KEC. Fallas en los capitales. Fallas en el pago de impuestos. Ahí van a tener. Inconvenientes. Y esto es muy serio. Para ellos. Así que. Es muy difícil. Ver un broker. De Forex. Cerrado. En el próximo video. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver la edad. De los brokers. De Forex. Vamos a comparar. Un poquito. Los más importantes. Y. Tengamos en cuenta. Que esto es una inversión. Realmente de riesgo. Pero con una. Trascendencia. Historial. Muy positivo. Así que. Para dólares. Tenemos dos cuentas. Principales. Que sería. La MT4 Pro Standard. Para más de 3 mil dólares. Y la MT4 Pro Cent. Para menos de. 500 dólares. Es decir. Esta estándar. Sirve para. 3 mil dólares. O más. Y esta sirve para. Menos de 500 dólares. O hasta 3 mil dólares. Incluso. Es decir. Hasta 2 mil 990. 2 mil 900 dólares. Para no estar en. En el tema de. Cambiar la cuenta. Y en Bitcoin. Que es lo que más nos interesa. Porque estamos. Recuerden que este boot. Tiene la facultad. De producir Bitcoin. Bitcoin. Entonces. Mientras está tan bajo. No es buena idea. Convertir a dólares. Sino seguir produciendo Bitcoin. Mientras. Se nos hace el milagro. Que estamos tanto esperando. De que suba. Entonces. Vamos a depositar. Para la Pro Standard. Más de 1.1 BTC. O para la Pro Standard. Menos de 1.1 BTC. Que hoy en día. 1.1 BTC. Pues es realmente. Muy poco. Porque ya está. Demasiado económico. El Bitcoin. 3 mil 350. En estos momentos. Que estamos grabando este vídeo. Pero. Esperemos que suba. Porque hay muy buenas noticias. Por ahí. Hay mucho. Desarrollo. Muchas cosas nuevas. En enero. En febrero. Para el Bitcoin. Así que. Es probable que tengamos. Por lo menos. Una recuperación de precio. Tampoco hablemos. De un millón de dólares. Porque son apuestas. Un poquito irreales. En el corto plazo. Y en el mediano plazo. Pero. Si podemos hablar. De una recuperación. Que eso sería. Bastante. Interesante. Ahora. Lo importante. De esta. De este. Bot. Que tenemos. Es que. Me parece a mí. Muy conservador. La pérdida. Que ha tenido. No supera. El 20%. Ha estado. Un 10% abajo. Quizá un 5. En algunos días. Pero finalmente. Está produciendo. Promedio. Más de un. 5 a un. De 1.5 a 1.8. Porcento. Diario. Los días. Que no ha tenido. Tan buenos resultados. Y los días. De buenos resultados. Ha pasado. El 1. Y el 2%. Así que. Me parece. Bien interesante. Este bot. Para diversificar. Nuestros. Capitales. Nos vemos. En un próximo video. Muchísimas. Gracias. Por estar aquí. Por favor. En los comentarios. Dime. Si ya. Conocías. Este truco. Para ver. Esos correos. Olvidados. De Gmail. Dime. Si hay algún otro truco. Que omití. Si hay algo. Que te gustó. Que no te gustó. En los comentarios. Y estaré muy atento. Éxitos. Bendiciones. Para todos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!